Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, mas chery, la 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 Francia, Colombia, me gusta, FRIZ J Balvin, Willy William, te gusta, FRIZ Los DJ no miente, le gusta mi gente, y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tomado y plan Los DJ no miente, le gusta mi gente, y eso se fue muy bien Los DJ no miente, si, 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 si Esquina, esquina, de ahí nos vamos, el mundo es grande pero la tengo en mi mano Estoy muy duro, si, ok ahí vamos, y con el tiempo nos seguimos Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si, los tengo bailando y rompiendo Y yo sigo aquí, que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si, los tengo bailando y rompiendo Y ya está mañana, ya está ahí contigo Me para no ser adelgствие Y ya está ahí querrumpiendo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.